Los canarios, oro en polvo. Los canarios. Al despertar, extrañan la tibieza del nido, saltan de los barrotes de la jaula sonora y se quedan de nuevo con el piquito hundido en el plumón rosado del ala de la aurora. Después se vuelve canto su sueño interrumpido, oro en polvo. Quien fuera mariposa. Flor del aire, luciente y fugitiva. Envidio esa existencia temblorosa que siempre, en pago de la miel que liba, deja un polvo de oro en cada rosa.